La familia del actor estadounidense Bruce Willis ha informado de que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal después de que hace casi un año se retirara de las pantallas por problemas de salud. En un texto escrito por la esposa del actor, Emma Hemi Willis, en redes sociales, ha compartido además una foto de su marido en la playa, que brinda a sus seguidores una actualización sobre el estado de salud del actor, ya que ahora los médicos le han proporcionado un diagnóstico más profundo de lo que está experimentando. Así, su mujer confirma que desde que se anunció su diagnóstico de afasia, la condición médica del actor ha empeorado y ahora tienen un diagnóstico más específico, como es la demencia frontotemporal, conocida como FTD. Indica que desafortunadamente las dificultades en la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que sufre Bruce. Si bien esto es doloroso, significa un alivio para la familia tener un diagnóstico claro. Así ha expresado su esposa en la publicación, que ha sido compartida también por la exesposa del actor Demi Moore. Al final del texto aparece un link con información médica adicional sobre la FTD y estaba firmada con las palabras, con amor y agradecidas, damas de Willis Moore.